¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡Hostia! Antes de comenzar con el video, me gustaría invitarlos a unirse al clan de Michael Jackson en Pixel Gun 3D. Si te gustan estos videos y juegas Pixel Gun, este es el lugar indicado. En el día en el que se subió este video, el clan está activo y es completamente gratis. Así que si no le tienes miedo al éxito, ¡no esperes más! Puedes recibir recompensas exclusivas como cofres de clan, ser ascendido oficial conforme a tu desempeño y muchas más. ¡Arrancamos con el video! ¡Ja! ¡Chavales! ¡Ja! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos, bienvenidos y bienvenides a todes! Estamos en un nuevo gameplay de Pixel Gun. ¡Chavales! Estamos mostrando el pack de armas de la camioneta del comerciante de hace un chingo de días, que es la de las armas animadas de los dibujos animados de los años 30, que nos recuerdan a aquella empresa de la rata de los años 30, chavales. Así es. Y bueno, pues ahora nos toca probar un arma especial, ¿vale? Un especial que es la trompeta magistral. Está a tope, chavales. ¡Lanz a llamas! Y encanto es mítico, chavales. Y guau, el diseño está guay. Está muy guay. Es literal una trompeta. Y bueno, pues, se ve muy divertida, chavales. Pero miren, miren cómo carga. Guau, increíble. Pero bueno, vamos a ponerle módulos, chavales. ¡Ja! 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 ¡Chavales! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo Gamefly de Pixel Gang con su programación habitual. ¡Chavales! ¿Hoy qué vamos a probar? Estamos probando la trompeta magistral. La verdad, no acordé mucho de su nombre. Pero vaya la vida que la estoy probando. Es que normalmente las armas de especial suelen ser un poco especiales, chavales. Y bueno, pues, ahí tengo que acercarme bastante para poder darle. Porque no, de lejitos, de lejitos no se puede. Y la verdad es que no sé si le estoy causando algún tipo de ceguera o encanto, no sé qué tanta mamá hace. Pero miren, es una bastarda mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ese chaval! Se está dejando guiar por las apariencias. ¿Y entonces qué tengo que hacer, chavales? Usar el robot Mecha. ¿Hola? ¿Hola? Y podemos notar que emite un sonido de una trompeta muy al estilo de la Big Funky Band, o no sé cómo se le diga. De esas, de esas madres, de esa música que se escuchaba en aquellas épocas. ¿Hola? Un banco donde, no sé, ustedes ponganlo en los comentarios. La verdad, chavales, esta primera partida ha terminado. Las conclusiones las sacaremos al final de la próxima partida, pero no me está convenciendo, la verdad, chavales. Pero bueno, seguimos. Vale, chavales, voy a tratar de acercarme un poco más a él para probar más detalladamente su arma. Pero necesito un arma para acercarme y no sé qué arma utilizar, chavales. El escudo sería apropiado, pero me protegería de los daños que él me fuera a hacer. Escuchen la música que emite esto. A ver, escúchenlo, chavales. En efecto, chavales, en efecto, emite como un tipo de música muy, muy funky al tipo de, tipo de los, de las Big Bands de aquellas épocas. De los 20, 30, 40, yo qué sé, chavales. La verdad, no estoy muy bien informado en qué, exactamente en qué década eran esto de las funky Big Bands, chavales. Pero bueno, está grabada en la conciencia de los estadounidenses y de quienes pudieron escuchar este tipo de música en la antigüedad. Hola, chaval. Hola. 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 Hostia, chaval. Hostia, hostia. Hostia. Que ganamos en el último segundo, chavales. Si, pero no lo hiciste con esta arma, se lo hice con esta arma. Al final se lo hice con esa arma, pero bueno, chavales, esta arma es un mojón, es un tremendo mojón. Tienes que acercarte literalmente a un centímetro de contrincante para poder quitarle al menos un poquito de vida. Pero este, no, 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 no se puede, no, es, es, wow, he quedado sin palabras porque esta arma, no, de veras, nunca antes había probado un arma tan mierda, chavalista, es un mojón, aunque sí me gusta el diseño y la forma en la que dispara y en la que carga, porque cuando la, 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 la disparas, uff, tremendo rolón que suena, cuando la, la recargas, Ah, nomás le metes un sopavo y como que hace un sonido de trompeta desafinada y eso es lo que, lo que mola, chavales, pero bueno, de allá afuera es una, es un mojón, así se los pongo, tú qué opinas? Pues, pues sí Bueno chavales, ustedes saquen sus conclusiones cuando les llegue la oportunidad de comprar esta arma Eh, ustedes ya verán, qué pedo Si les gustó el video, ya saben que le pueden darle me gusta, pueden comentar, pueden suscribirse que es gratis, no les cuesta nada apretar el pinche botoncito, eh, rojo que hice, suscribirse o si es gris, bueno, es gris y si es negro, es negro, chavales Este, ustedes ya saben que nos vemos Hasta la próxima Que ahora chavales